Música Música Pero lléveme No, no cambiaste de rumbo No me importa nada, nada, nada en este mundo Lléveme Y déjeme allí Si alguien le pregunta ¿Cuál fue mi destino? No le diga a nadie Que tome el camino De los que no quieren Que los vean llorando Por causa de un amor Oiga mi recación Toma su dinero Y guarde ese cambio Ya estamos llegando Este es la tristeza Es sin agonía Amigo, buena suerte Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!